Este martes, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ratificación de ingreso y tránsito de efectivos a militares, naves y aeronaves de la Conferencia de Fuerzas Armadas de la Región Centroamericana, Federación de Rusia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, entre otros, con fines de intercambio y ayuda humanitaria para este segundo semestre del presente año. Es por eso que año con año el Ejército de Nicaragua realiza ejercicios humanitarios con otros ejércitos y Fuerzas Armadas, demostrando con ello su profesionalidad, sus conocimientos y habilidades adquiridas. Asimismo, se logra ejercitar la interoperabilidad en la realización de operaciones humanitarias conjuntas y combinadas. En tal sentido, sería provechoso y significativo la participación del Ejército de Nicaragua. Hemos escuchado ahí en los medios, chachalacas, en medios donde cacaraquean como gallinas, muchos de ellos, incluyendo a este señor de Estados Unidos, que se llama Brian Nicole, diciendo que Nicaragua le abría las puertas a Rusia, en América. Y no recuerda a este señor, o no sabe, este señor, o está desinformado que esto es una tradición de ejércitos. Igual que viene el Ejército de los Estados Unidos, igual que el Comando Sur de los Estados Unidos, igual que han venido a apoyar al Ejército de Nicaragua y de los Estados Unidos con brigadas médicas, especialidades, que han estado en la costa caribe y que han entrado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, porque realmente Nicaragua sí tiene una lucha, en nuestro Ejército sí tiene una lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. El diputado Gualmaro Gutiérrez expresó que desde el 2007 a la fecha se han aprobado más de 40 decretos de esta misma naturaleza. La tradición. Y cuando hablamos de fines humanitarios, ¿qué significa esto? Significa que nuestro Ejército se nutre de las capacidades, experiencias, talento y desarrollo tecnológico que Fuerzas Armadas de otros países han venido desarrollando a través del tiempo y con más recursos económicos de los que nosotros podemos tener para enfrentar flagelos que afectan a estos países que hacen este esfuerzo común. Este decreto fue enviado con trámite de urgencia a la Asamblea para su aprobación y fue respaldado con 78 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.